No curveo, ando derecho No desisto, me gusta lo bueno No le aflojo y me gusta chiquilla Pero esa plebita bonita chiquita La traigo en la mira No más salgo a verla y a buscarla Si no la yo me entran más ganas De robármela el fin de semana Cuando ande con amigas, su hermana Su prima, su mamá y su tía Hay que alistar la hielera Que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata Pa' que sepas me gusta, me encanta Me traiste arrastrando las patas Y aunque todos no me quieran chiquita Tú me traes loco, mamacita ¡Ay, paturo! ¿Por qué me ves con fechera? Los rifles los traigo por fuera Es porque tengo enemigos Pero te voy a dar cariño Escucha, mamacita, lo que te digo Si tu madre dice lo contrario Al contrario, dile que te amo Y a lo que nos dedicamos No es nada malo, échame la mano Si no, no respondo Y mañana te andará buscando Hay que alistar la hielera Que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata Pa' que sepas me gusta, me encanta Me traiste arrastrando las patas